Uy, ¿qué te pasa atrevido? Que no te das cuenta por dónde caminas Mira lo que hiciste Señorita, mil disculpas Te lanzaste todos mis documentos Yo voy a una entrevista de trabajo Tienes que darte cuenta por dónde caminas No fue mi intención, señora Yo le ayudo, señora No, 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 no No me recojas mis documentos Mira cómo andas todo sudado, todo sucio Me vas a ensuciar mis cosas Señorita, por favor, déjeme recompensarla, sí Ya te dije que no toques mis papeles Que no te das cuenta Es que hasta me ensuciaste Mira cómo andas todo cochino Todos apestas ¿Sabes qué? Debes tirarte un baño Para que no andes así todo chino Es que por tu culpa voy a llegar tarde a mi entrevista de trabajo Señorita, señorita, oiga Uy, este tipejo Se me acercó Qué asco Siento que huele a sudor Aquí cargo por lo menos mi perfumito Por lo menos Tener que Tener que atravesarme con este tipo de gente Ay, no puede ser Voy a llegar tarde Para remate me toca ir en bus Pero no importa Yo sé que voy a sorprender a mi jefe con mi vestuario Siento que pase por el día ¡F Grupo! Hola Hola, buenas Sí, dígame Eh, vengo por la entrevista de trabajo Eh, ya, ayúdeme con su nombre ¿Mi nombre? No, no, no Yo soy la persona recomendada Que no me ves Eh... No necesitas mi nombre Hazme pasar, porfa Ok, un momentito Ya, este, pase, ¿sí? Ok, gracias Hola, buenas tardes Permiso Adelante Ok Vengo por la entrevista de trabajo Y déjeme decirle que yo soy la indicada para este puesto Tenga la banda, por favor, te me asiento Eh, ok Está bien, muchas gracias Por favor, lea todo Yo he estudiado en las mejores universidades Tengo muchísimos cursos Le comento que a simple vista veo que tiene una muy buena baja de vida Sí, sí, por supuesto Ya le estoy diciendo Yo soy la indicada para estar en su empresa Dígame algo ¿Qué tal es usted o cómo se desempeña usted con el público o con la atención al cliente? Soy la mejor Créame Me encanta ayudar a las personas Ser amable Ayudar en lo que necesitan Entonces, además Mire, mire Yo soy muy linda Tengo buen cuerpo Y eso va a ser muy importante para que a su empresa le vaya bien Porque obviamente me van a mirar, ¿no? Van a querer hablar conmigo Y yo voy a estar ahí para todo lo que necesiten los clientes Muy bien, muy bien Sí Usted sí se acuerda de mí, ¿verdad? Yo, este... A ver Yo no me olvidaría de usted nunca Si usted es un hombre muy guapo Mire, bien apuesto Todo bien vestido Huele muy rico Obviamente me acordaría Pero no, no, no me acuerdo Seguro que no nos hemos topado Usted Sí se acuerda lo que hizo una mañana, ¿verdad? Algo que venía para acá A conversar conmigo A dejar su carpeta No No, no, no ¿Pasó algo? Algo que usted La molestó mucho, no sé Algo que usted La sacó de casilla, no sé ¿No se acuerda? No, seguro me está confundiendo con otra persona Yo nunca lo he visto Le voy a refrescar la memoria Usted se atropezó con un chico Un señor Que estaba trotando libremente por el parque Y usted se puso de muy mal carácter Y lo trató muy mal Pero muy mal Es más Hasta una botella con agua le tiró encima Oiga, en serio Le pido mil disculpas Yo ¿Qué me voy a imaginar que era usted? Por favor En serio He tenido un mal día Me han pasado mil cosas Y créame que Yo nunca haría eso Pero en ese momento No sé por qué reaccioné Eso no le da derecho De que tenga un mal día O un mal momento En tratar a las personas así Por eso le pregunté el trato Al usuario No Usted me describe una cosa Y usted conmigo hizo otra No, no Créame Créame que yo Nunca actuaría así Hoy fue Algo Que no sé por qué Por qué actúa así Pero Mis disculpas por favor Y usted jamás le haría eso Nunca Yo siempre lo voy a tratar bien Voy a hacer lo que usted me pida Mire, lastimosamente No son buenas noticias para usted Yo, personas así No quiero una empresa No necesita mi empresa No, no Por favor Mire, yo le puedo explicar Se lo juro Eso no va a volver a pasar Si usted me trató a mí así ¿Cómo usted va a tratar al cliente? Sí Se lo aseguro Que eso nunca va a pasar Yo no soy así Jamás he hecho eso Pero por favor Se lo pido Mire, yo necesito un trabajo Necesito comprarme Mis vestidos Arreglar mis uñas Mi cabello Yo necesito trabajar Y créame que soy la mejor En este trabajo No lo voy a defraudar Se lo prometo ¿En serio? No me voy a defraudar Sí, se lo juro Usted lo que usted me diga Yo voy a trabajar aquí Todos los días A las horas que usted necesite A ver Por favor Creo que sí tengo algo para usted ¿De verdad? Esperemos un momentito Ay, muchas gracias De verdad Se lo juro que no se va a arrepentir Voy a ser la mejor empleada De toda su empresa Y ya va a ver Que a todos sus clientes Los voy a tratar espectacular Víctor Por favor Tráeme las herramientas de trabajo Tú sabes De cuál te hablo Así que Tres las horitas Por favor Sí Ya Ay, estoy tan emocionada Bueno, jefe Ahora sí, jefe Primero Déjeme darle un beso Y un abrazo Ay, estoy tan feliz De estar en su empresa Bueno, y cuénteme Este ¿Me va a dar alguna computadora? Dígame dónde va a ser mi escritorio Quiero saber todo ¿Dónde me voy a sentar? Ya le indico Ya viene Víctor Con sus herramientas de trabajo Así que Ahí vamos a ver A dónde vamos ¿Sí? Ok, está bien ¿Qué? 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 Bueno, espera Eso Muchas gracias, Víctor Jefecito Se va a poner a limpiar A esta hora Porque me imagino Que para eso Tiene su personal de limpieza Claro que sí En estos momentos Tengo mi personal de limpieza Es una broma, ¿verdad? No, no es ninguna broma Pero Este no era el trabajo No, no es el trabajo Pero Le estoy dando uno nuevo ¿Sí? A ver ¿Quiere el trabajo o no? Sí lo necesito Entonces Coge estas cosas Y comienza a limpiar La oficina Yo sé que usted es una mujer Muy preparada Ha estudiado en las mejores Universidades del país Ya está en el mundo Pero ¿De qué me sirve esto? Si usted no sabe Tratar a las personas por igual A saberlas valorar No se sienta mal Este es un trabajo Como todos Yo empecé así Desde cero ¿Sí? Haciendo limpieza En oficinas Y cosas Y mire dónde estoy ahora ¿Sí? Así que ¿Necesita o no el trabajo? Sí, sí lo necesito Venga entonces Es más Desde este momento Eres gerente de limpieza De esta prestigiosa empresa ¿Sí? Está bien Muchas gracias por la oportunidad Yo sé que En algún momento Voy a poder llegar más lejos Es más Mañana por favor Se me viene con una ropa más cómoda Si yo sé que los tacos No la van a dejar trabajar bien ¿Sí? No la van a dejar trabajar bien No la van a dejar trabajar bien No la van a dejar trabajar bien